No puedes querer La suerte se esconde Sin dueño en tu piel Entre corazones te pierdes Y duele No tiene piedad Y el viento en tu contra No puedes volar Con tus alas rotas Qué triste ser buena Y que no valga la pena La soledad te seguirá sin descansar Tienes la maldición de no encontrar Alguien a amar Llevas escondidas Abiertas tus heridas Y sentirás que el dolor no sanará Sobre tu espalda irá el peso por querer soñar Más con tu vida Por ser la mal querida Sabra tu espalda irá el peso por querer soñar ¡Ay! 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 ¡Gracias!